Hielo Vagos Hielo Vagos Hielo Vagos Hielo Vagos Hielo Vagos Vamos a試ar, vamos a verlos, vamos a verlos, vamos a verlos, vamos a verlos. ¿Y a los vagos? ¿Cómo estás? Vamos. ¡Y a los vagos! ¿Cómo era nuestro Dios, santa muerte? ¿Y a los vagos? ¿Cómo estás? Vamos. ¡Y a los vagos! ¿Qué era nuestro Dios, santa muerte? ¡Y a los vagos! ¿Cómo estás? Vamos. ¡Sí! Y a los vagos, ¿cuál era nuestro Dios? Sentan muerte. Y a los vagos, ¿cómo estás? ¡Vamos! Y a los vagos, ¿cuál era nuestro Dios? Sentan muerte. Y a los vagos, ¿cómo estás? ¡Vamos! Y a los vagos, ¿cuál era nuestro Dios? Sentan muerte. Y a los vagos, ¿cómo estás? ¡Vamos! Y a los vagos, ¿cuál era nuestro Dios? Sentan muerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!